Bien, estamos aquí en vivo con Néstor Francolini, estamos aquí en el CEMAC, ubicados donde se están manifestando aquí los del barrio de pie, también va a venir la corriente clasista combativa, y vamos a tener también el movimiento Vita, ¿no es así? Sí, y también CTA, ATE, acompañamos el reclamo y lo que está haciendo el Intendente con la gente de ATE es una vergüenza, perseguir a los que piensan diferente, obviamente ha ocurrido en estos últimos días que ha habido un aumento que no llega, digamos, a los jubilados y además personas de 10.000 pesos, la condición de agarrar esos 10.000 pesos es que se desafilien masivamente a ATE, una vergüenza, es contra una organización sindical, sea ATE, sea cual fuera, acá tiene que haber libertad sindical para todos los empleados, los empleados no pueden estar rehén de un Intendente, ¿me explico? Es una vergüenza lo que está pasando en la ciudad, entonces por eso la manifestación acá, vamos a acompañar a los compañeros de ATE, de CTA, vamos a ir después al Ministerio de Trabajo, municipio y vamos a culminar en Plaza Mitre con un acto con todas las organizaciones sociales. O sea, de acá se van directo a la Plaza Mitre. No, creo que vamos al Ministerio de Trabajo, esto lo vamos a decidir antes de un rato cuando estemos la mayoría de las organizaciones sociales y el movimiento obrero organizado. Bien, perfecto, esperan mucha gente para el día de hoy. Sí, 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 va a estar grande esto y yo creo que el Intendente tiene que entender que la libertad sindical de los compañeros municipales tiene que ser total, no puede agarrar y tener de rehenes a los empleados o pagar algo que le corresponde a los empleados, solamente para que se desafilien a una organización gremial, es una vergüenza.